Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! En la Inca de Agua de Alcázar a este hombre vieron crecer De don Fernando Zapata su historia van a saber Su grandiosa amistad no lo van a conocer Formaron una familia de la su linda mujer La señora Romanita de su más grande piel A petición de sus hijos Ya se va la ausente, ya se va y se va Pobre de la ausente cuando volverá Ya se va la ausente, ya se va y se va Pobre de la ausente cuando volverá Bailando, faltan tarimas para que alcance Y la bebe, mira la hermosa bebe Se va a arreglar la caquita para que ya no la estaba viendo Es bueno pa' loco pero que está bien bonita Vámonos, baile, baile Ya nos retiramos, ya vamos para la casa Digo, para casa, para el campo Donde va a ser el baile Ya nos vamos de la casa aquí de don Fernando En especial le mandamos un saludo por ahí A la señora Josefina Zapata Que está por ahí en Chizos, Texas Que fue la persona que no pudo venir para acá Y pues bueno, le dejamos muchos saludos a ella Que, pues bueno, vamos a grabar todo a fondo Ya nos grabamos una tarjeta doble Entonces vamos a ver si sale ya Ahora sí que todo el video completo ahí Vamos a ver como en cuatro partes Yo creo que grabé mucho Pero aquí está toda la fiesta A veces es difícil no poder venir Y fue la única que no pudo venir Pero hasta Houston, Texas Le mandamos muchos saludos A doña Josefina Zapata Hasta por allá Y esperemos que jute bueno el video Ahí ya vamos yendo Ahí toda la raza está por atrás Se quedó Ya vamos para el campo Ya vamos allá para el campo Donde va a ser el bailongo Y pues ya vio a su papá por ahí Se divirtió muchísimo Y pues muy contento de estar por acá Dios la bendiga mucho Y arre porque se alcanzan A todos los familiares aquí de la Incada Paisanos, ahí les deseamos Ahora sí que les mandamos más bien Muchos saludos Y bueno Ya andamos un poquito cansados Ya caminamos de más ya Pero bueno aquí seguimos Ándale pues Compártanos videos En la Incada, Guadalcázar A este hombre vieron crecer De don Fernando Zapata Su historia van a saber Con su grandiosa amistad Hoy lo van a conocer Formaron una familia Él es su linda mujer La señora Romanita Él es su más grande querer A petición de sus hijos Lo vamos a complacer Para el hombre que admiramos Un gran padre supo hacer Nos guiaste por buen camino Y nos pudiste entender Por eso con estos versos Te vamos a agradecer Y quiero irme para el otro lado ¿Cómo ves? Si te ando la dano amigo Porque son 30 mil pesos Mexicanos De aquí a la frontera La casa de esa mano Está la cena Si vosotros estamos dormidos La noticia no era buena Y los compañeros suplicando Me decía que no me fuera Pero la crisis en el campo Cada día está más buena En la Incada, Guadalcázar Desde donde vieron crecer A don Fernando Zapata Su historia van a saber Por su grandiosa amistad Hoy lo van a conocer Formaron una familia Él es su linda mujer La señora Romaneta Que hizo más tarde Que su bendición De su ciclo Lo vamos a complacer Por el hombre que admiramos Un gran padre supo hacer Nos dejaste por buen camino Y no supiste entender Por eso con estos verdes Te vamos a agradecer Le damos gracias a Dios Que lo ha dejado vivir Este hombre de mucha luz Gran agricultor también De estos hombres hay poquitos Hay que cuidarlos muy bien Salud, saludo, saludo, Fernando Zapata Ahí te vas a divertir Ahí te vas a divertir Por eso pasan los años Siempre lo ves a enreír Le gusta ropa magia Así le gusta vestir Le gusta mucho el ganado Y su trabajo cumplir Y su trabajo cumplir También le gusta tomar Su forma de caminar Con amigos que lo estima Tiene muchos por ahí Rodeado de su familia Que lo quieren ver feliz A veces que todos los bendigo Aunque estén lejos de mí Gracias a Dios a mi esposa En donde estés Has de oír La canción que nos hicieron Yo te la dedico a ti Ándale pues pues Estamos dando inicio Por aquí este Este gran celebración Estamos de noche perdido Por acá Vamos a estar amigos Ya estamos aquí Lo que es en las canchas Donde se hacen las fiestas De lincada Miren nomás Quiero que no me espaya Comparito Todo lo que es esto Se reactiva a la economía Hay bailes Y todo se reactiva Toda la economía Hay tacos Bebidas Comidas Hot dogs Dulce Chicle De todo Allá hay bebidas Están de aquel lado Mi compadre vendiendo Globos ¿Vieron? ¿Vieron que te digo? Siempre que hay fiestas Se reactiva a la economía Que es lo que mucho Que me gusta Pues hoy van a estar Así que Los compaditos aquí De la agrupación Que está tocando Los Alegres del Bravo Y Los Ávila En el festejo De 88 años Del señor Fernando Zapata Y pues aquí estamos Don Jaime Muchas gracias Por el contacto Por traigo para acá A la señora Josefina Pues ahora sí que Le mandamos muchos salidos Hasta Houston Yo sé que no pudo venir Pero vamos a estar grabando Todo lo que es este evento Para que usted vea Con el dron Abajo En el escenario Para que usted disfrute Este video de su papá De 88 años Dios los bendiga mucho Compartan los videos Síganme por ahí también En el canal de YouTube Y bueno Muchas gracias A toda la gente Que sigue la página Y a todos los paisanos De acá delincada Dios los bendiga mucho Madre Se nos va a hacer un placer Por ahí A mi gente Para que están solicitando Los temas Se llama Arriba de Guapa 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 A bailar A bailar Con Guapa Arriba de Guapa Arriba de Guapa Rodrigo de la Cruz Y Omar Vázquez Y Bravlo Bravli Vázquez Favor de complacer Con los dos vicios Para la cuadra De Las Negritas Dos vicios Lo de Me refiero a ti De parte del Compa Juan Dice El tema de Si llego viejo Por ahí También Vamos a improvisar Esos temas Porque no los traemos Ok Se llama Dice Me refiero a ti Soy el fruto de aquel Me elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me apareció con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Te invito a la obra Del que admiro y quiero Mi querido padre Mi querido padre Era siempre Tu mano Pedazos De azar Que nunca me lleve Que nunca me refleja Tu mi madre es triste Pero así Revolta Para el bar De parte de Dos vicios Señor Fernando Zapata Nos estamos saludando Con este tema Que han solicitado Que mi joven Para la gente de Villa de Reyes Estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Muy guapa Sé mi vida y un año Y una vida Tú me has dado Y a Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te refiero a ti Bueno Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre No se tiene nombre No se tiene nombre Y todo el serullo Me lo diste a mí Ya listo para el baile Ya listo para el baile ¿Dónde está la bailadora? ¿Dónde está la bailadora? ¿Dónde la tiene escondida? La bailadora A ver si al rato la buscamos Eso Andele Muchachos de Villa de Reyes Bueno pues aquí andamos Cuatro camionetas Ahí nos vamos a ir A ver si al rato la buscamos Muchachos ¿Dónde hay que seguir? Durante todos los ¿Dónde está la bailadora? ¿Dónde está la bailadora? Yo eres bueno Comiente de un trabajador Un día me habló muy sereno Con ojos llenos de amor Me dijo si guapiejo La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo Le ganó Hoy caigo en el pensamiento Suplicar tu intención De irte si llego a viejo No me olvides No me olvides Por favor Si ves muy lento Mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que yo y el labio jamás no Que te enseñó a caminar El abadón Fernando Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Te protegí con amor Y se vestí un hombre bueno Honrado y trabajado Por eso si llego a miedo Ayúdame por favor Ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo me cambió Recuerda que tú de mí Era el más cerco que yo Era el más cerco que yo No te fastidies conmigo, y ayúdame a continuar, como tal vez un día tu hijo, te acompañe en el final. Hijo, si un día llego viejo, no me vayas a olvidar. Y en el momento sentía que aquello le comportaba, le servía como amuleto donde quiera la llevar. Bruja blanca, esa hermosa rubia de cuerpo abanita. Ya me tienes embrujado con caricias y besito. Quiero tenerte a mi lado, ven porque te necesito. Continuamos con la música ranchera, mis amigos. Siempre al 100 norteñas, se las hay que amanecer. Yo soy el gallo blanco, y aquí yo voy a cantar. Me gustan las pollitas y el loquean los carros. Son veras y casadas, a mi me dan amigos. Me encanta la década. Yo soy el gallo blanco, que nunca se ha rascado. Yo soy el gallo blanco, y por ellas consentido, siempre me desprecia. Yo soy el gallo blanco, que nunca se ha rascado. Yo soy el gallo blanco, que nunca se ha rascado. Yo yo soy el gallo blanco, y he yo, A ver a los muchachos queremos verlos zapateando Por ahí especialmente al festejado con Fernando Zapata Que también ha entrado bailando allá en la mesa de baile mi compadito Ahí les entregamos este tema, se llama y dice Y compadre, se llama de la siguiente manera ¡Suscríbete al canal! Miren nomás, 88 años Con Fernando todavía bailando guapangos ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la familia bailando, mira nomás cuánta fuente vino, aquí estamos desde Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosíoga, mira nomás. Música 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 Discúlpeme este señor, eso es para el centro de su caos Abra la cajuela, jefe, este es mi olvido y regalo Salve mi compadre 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 Los dos nos queremos tanto, hasta la gente marrón Los dos nos queremos tanto, hasta la gente marrón Cuando me ve con muchacha, se pone recorajuda Cuando me ve con muchacha, se pone recorajuda Buenas, si no te manden, buenas noches y salud Buenas, si llegamos pronto, cuando Juanita te ve como es hora Vamos a enviarles a mi gente por allá, ya también alegres En esta noche mi compadre, hay que mover más el bote Hay que mover, todo el esqueleto mi compadrito Vamos a bailar, a divertirnos en grande A sacudir en la polilla Esto se llama mi compadrito Lo dice Vamos a bailar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos sus sobrinos. estamos por aquí celebramos las siguientes agrupaciones y distintas personalidades mi compadre invitados. Ok. el chiste es que vamos a pedirle que lo conserve bastantes años más de vida mi compadre un añito más un añito más no es nada 88 años y mire nada más el viejote bailando por allá en el centro de la pista yo con 45 y ando pues eh arrastrando las patas mi compadre y ahora los correntas se llaman los quienes se han venido antes y se quedó ahí. y y y y y a los gatos para y de los gatos de la pista yo con sus vidas malas y se dediran las patas Desde ya no soy muy valiente, ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero yo no me dejo a buscar Aquí en el pueblo y su rancho, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permísanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido arrajarme Me gustan las coñaderas Las cargas de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi baño Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo Dice, apagado Fernando Zapata de verde Todos sus hijos, amistades Sobretos, sobritos Música Si eres pobre, te humilla la gente Eres rico, te trata muy bien A una mina se metió a la mía Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de azor Por costales de pagar al mes Al peligro ya se acostumbra Y por eso no le creía nada Por verse pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las becas de arrojo Y también por las becas de arrojo Y también por las becas de arrojo Corredo por los caminos de Ramón Encontra una moradita como una flora corta Correndo por los sabinos de Ramón, en satelar Encontra una moradita como una flora corta Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, que mal voy a quedar Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, que mal voy a quedar ¡Chale! Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ya me dice, ya no, también algo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ya me dice, ya no, también algo así Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, que mal voy a quedar Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay, que mal voy a quedar Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar Esta pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar La pata en reggaetalita que yo no lo puedo olvidar A mí me queda el dolor Si esos brazos no me esperan, no voy a llorarlo yo Mira nomás, 88 años y no se canta de bailar, no, míralo Esos son perrosos zapatos, venga Alegre el señor, sonriete, míralo Eso Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay reproches de rincón Quiero que seas muy feliz Me deseo de corazón Guardaré yo la experiencia hasta nunca, gran amor No se cansa, no se cansa de bailar, míralo Y bueno, toda la raza allá bailando Están ahorita los Alegres del Bravo Y ahorita sí en los Ávilos, acá desde la Hincada, Guadalcázar, San Luis Potosí Me dicen al Corán Cuando al que se ponga a rayos, vuelve a andar ahí, ya no hay algo como entrarle al toro Desde que estábamos arriba, donde quieras me paseaba Andaba de fiesta en fiesta y bravo de los mamás Colocando el verde y gorra, queriendo que me invitaran Siempre lavando la tierra como me enseñó mi padre Trabajando día por día, siempre repartiendo la mar Ya sé bien que trabaja, cuando oye las tripas de hambre Mi vida, tú y él, mi corazón Mi vida, tú y él, mi corazón Ya no se cansa, sigue bailando, sigue bailando Ahora es cuando Valdores, echarse un buen quemón Esa yegua que viene del trotero Solo es buena para el fierro del patrero Las mujeres Al de ser como todas las mujeres Que se higren y se amansan con su dueño Y no saben llevar el jimite en Anca Que le llueve la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus cendres y su sol Rincuancito, se guarde el amor mío Mi vida, tú y él, mi corazón Hoy me vengo a despedir Lleva en mi pecho de dolor Sé que por ti no eres mía Hoy lucho contra el destino Tendré que olvidarte un día Hoy lucho contra el destino Hoy lucho contra el destino Tendré que se la pasen bien Que lo dejamos en buenas manos Con la siguiente agrupación Voy sufriendo por tu amor Tendome y esa agua al arlo Lamentaré con frecuentes Haberte encontrado tarde Me alejo por mi razones No pienses que soy cobarde ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchachos, gracias, aquí los dejamos Los dejamos en manos En buenas manos de los siguientes grupos Gracias muchachos Hola, ¿qué tal amigo? Pensabas que todo había terminado Para muchos, el mundo se acabó Para nosotros, eso apenas empieza Las noches tomarán nuevo sentido Hemos decidido regresar por ti 2002, donde todo da inicio A eso que conoces hoy en día Los amigos He sufrido, batallado Más bonita que ninguna Y la pena, a los sueños se cumplen Muy pobres se fueron Para ir a otro lado Yo no quería para mí La rabia que la mires a los ojos Y me digas que no Con una energía impresionante en el escenario Llegan para ti Germán, Joaquín, Luis, Fernando, Antonio, Armando Ellos te harán vibrar con su música Con un estilo propio Que controlará tus sentidos Todo listo para ti Lo familia Amigos, amigas, fantisimos en esa noche Señor Fernando Zapata, con todo respeto Señor, Fernando Zapata A todos sus familiares Amigos, amigas, en el canal A toda esa gente que viene en diferentes partes Desde Houston, Texas Los que vienen desde Houston Los que vienen desde Cerritos San Luis Potos Y oiga Ahí ha dado un momento De complacerlo Con mucho gusto De las canciones especiales Señor Fernando Diosito Nos lo conserva muchos años Que Diosito Siempre le dé mucha salud Bienestar para todos ustedes Y su familia Y el Diosito Siempre se acuerden de usted Para que todo eso Pues apenas empieza La felicidad para él Con todo respeto 88 años Oiga, eh Qué chulada Diosito Una bendiga para él Con mucho respeto A su familia Los Ávila Completamente en vivo Para complacerle Para cantar Para divertir a todo su público Y a todos sus familiares Bienvenidos Esta canción se llama Basurita Se le canta con mucho gusto Por el oiga Échale a lojera Aquí le canta A un poquito A un poquito A un poquito Dice Soy del mares Soy del mares Tampoco en vivo Y cuando aviso Cuando aviso Estoy tan muy llorando Y hoy desde cero de bases Sigo llorando Y hoy desde cero de bases Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que vive Lopavilar Yo nunca he tenido Demencia peor Soy una plumita Soy basurita Que te va al aire Ay, cuanta amargura Siento el acordarme Ay, bañera niño Falta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando, que va volando Por desierto Por desierto Buscando ni a ti Encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Hoy no va a ser De dos canciones especiales Y ya vamos Saludando Encontré el ocaso Encontré el ocaso Encontré el ocaso Esta de Don Ferro 88 años Se dice fácil Pero no es tan fácil Quiero saludarle Adelé compadre Les saludamos con mucho cariño Señor Fernando Zapata Requena Todos familiares Sus hijos Sus primos Sus sobrinos Nietos Toda la gente que le está Haciendo lo mejor En este tema Importante para él Para toda su familia Dice de parte de Jerónimo Zúñiga Junior Para Alcaldío Zúñiga Entero Zúñiga Omar Zúñiga Pedro Zúñiga La canción Del Rey de Mil Coronas Esto lo complacemos A la gente que está Pidiendo los temas De grabaciones A la gente Que está pidiendo Por ahí El tema De la malta pobreza Ni más rico Ni más pobre Poco a poco Le damos salida A compadre Armando Vamos cantando En esa noche Para que la gente Se divierta Queremos darles A todos en la pisa Queremos sacarle polvadera Hoy se hay polvadera Hoy se hay polvadera Porque ya no se andaba Con el aguacero Por todos lados Pero hoy se hay polvadera Hay que sacarle polvadera Muchachos Vamos a bailar Esto es de lo más reciente De los OEVILA Prontos ustedes A los que vinieron a bailar A los que vinieron a zapatearle Se llama el Cenzontle Vamos a bailar guapango Que suene Pero que suene bonito Compadre Vamos arriba Los cobrinos Los cobrinos Arriba 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 Alcanzan Salves Por dos Cinco Queremos mover Todos en la pisa Queremos mover Todos en la pisa Arriba 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 Cinco Piscitos Más Opa Vamos a la pisa 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 La pisa La pisa De arriba Toda la pisa De arriba Alcanzan Arriba Correa Opa Por los saborfitos Por los saborfitos Por los saborfitos Vamos, dice La raza chiquilla me está muy bailando Ahora, mira nomás, están esperando los bailes Te metieron a bailar todo, acá A mi cuerpo, al bueno, taquero Taquero mucho A ver qué se ve la purranera en esa noche Río, arriba, arriba, arriba A ver Vitorio, vamos a hacerles una recomendación en esa ocasión Si no baila la raza todos en la pizza, si no baila la raza queremos Queremos advertirle una cosa Mi compa taquera ya sabe que si no baila la raza le falamos el bailazo y nos vamos a dormir temprano Así que si no baila la raza en la pizza A eso vamos a divertirnos a que usted vaya y se divierta con nuestra música La música que traspasa fronteras Pero si no baila la raza vamos a tener que cancelar el bailazo Todos arriba se llama Senzondre Que baile la raza y que le saque polvadera y compadre suena bonito Como se baila, como se baila Y las que se vieron solteros, ahí les saludamos Allá para el muñeco, las a la génera, saludos La escala arriba, la escala, la escala ¡Sorrega! ¡Sorrega! ¡Arrega! ¡HNotinen! ¡Sorrega! ¡Impa! ¡Para la escala! ¡Para la escala! Por la delña, por la delña, arriba, 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 arriba. Va a ir a la delña, va a ir a la delña. Saborcito, saborcito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de cerritos a Luis Foto! ¡Fuera! ¡Fuera! Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche A la paso de escuelas y caballos, a la luz de la victoria Así se baila, así se baila, así se baila Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche En esta noche en la Incala, vamos a alcanzar la rica por ser de todos Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche Saludos hoy para los amigos de la Teraíca, que también presentes en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ser! ¡Sarequino! ¡Saludos a tu familia! ¡Gracias! 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 Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Se baila! ¡No le vas! ¡Sigue sonando! ¡Pobre la vida! ¡Súma, sí! ¡Así se baila toda la familia! ¡Sanfa, en esa noche de pieza, de pieza, de pieza! ¡Sanfa! La canción es más rico y más pobre ¡Se baila, doña chida! ¡Se lo va a sonar para mí con un bus! ¡Para bravo ya más que el señor de la cruz! ¡Sanfa, hermanos! ¡Sanfa, en esa noche de la canción de más rico y más pobre! ¡Para rico de Nico Gurús! ¡Para Braulio Vásquez! ¡Para Yuno de la Cruz! ¡Para Diego Contreras! ¡Para Renpeca Gariza! ¡Para Nelson García! ¡Para Brian Rodríguez! ¡Alexandre Contreras! ¡Ahí estamos saludando a la gente que se reporta de este lado! ¡Dice ahí! ¡Sanfa, en esa noche de la canción! ¡Sigo de pie! ¡Para el señor Carlos Hernández! ¡Para Noel Hernández! ¡Esequiel Hernández! ¡Luis Hernández! ¡Despante de Carlos Tadeo! ¡Para nuevo ya! ¡Para la gente! ¡No! ¡Esequiel Hernández! ¡No! Mi corazón ya no tiene dueño No se van a buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón Déjalo de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Bien! ¡Súma, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡No sé, sí! ¡Sobre la arena! ¡Ahí estamos, Freddy! Si lo bailan, si lo bailan en esa noche ¡Eso! Se llama Tonda, mi corazón De lo más reciente en esa noche Para todos ustedes, con gusto Lo estamos sentando Para que se la pase enormemente bien, mis amigos Vamos a ir complaciendo Poquito, poquito, poquito De las canciones que estamos solicitando, compadrito De pie, ahorita se la vamos a complacer, compadre Toño Familia Zapata A toda la gente que la está solicitando Ahí con mucho cariño Y la vamos a ir programando poco a poquito Los temas de grabación Es temas que hacen escuchar Para eso venimos, para complacer Los dice también acá de este lado Saludos para Liliana Castañeda de Gutiérrez De parte de Ole Ramón Gutiérrez Y sus hijas La canción Sigo de Pie De lo que están solicitando bastante A los jinetes de Villa de Reyes presentes También, ahí están saludando, compadre Bueno De lo que están solicitando acá enfrente, compadre Toño Vamos a complacer a Viejón Para conversarle con gusto Corridos andamos Desde ayer, de la casa Sigo de pie, viejote Seguro que sí Para Don Fer Zapata En esa noche, con gusto Bueno Vamos a cantarle eso De las canciones que están solicitando Se llama Sigo Sigo de Pie Para Don Fer Zapata Aquí le cantamos Corridos en esa noche, compadre A él nos querían solicitarlo, sí señor Con la familia Zapata Por cada sí, señor El sufrido Batallado Ya no digo Que fue fácil Pero al fin yo no lo diré Por muchos esfuerzos Sabrán seguir Arriba la encana Con cuarenta Se le veamos Dice Ay, no se quiere Envidiosa Que a mis instantes Lo dice Que me quiere Pero yo soy fuerte Y sigue de pie Me gusta mucho La vida en el campo En un ranchito En un ranchito nací Tándome con Descansos Recuerdos No mucho Que yo Sufrí Ahora son Son Recuerdos Trabajando Recior Yo sabré salir Sí señor Trabajando A la mujer Zapata Aquí le cantamos A ese corrido Mi amor Échale Los hábitos Saludos Saludos Marco Antonio Acuña Arias Esa es la rosa De Gallos Grande Le contamos Tengo las 30 cartas Un ranchito Que tu hijo me dijo Que toquen por los corridos Terrones Luego ganarte mi cielo Por mi botella de vino Y amigos, la misa va a comenzar El que tal se ve, el que alza yo me la merezco Voy a festejar Estamos para ti Zapata y Jerónimo Zúñiga, saludos A ver, le muestra a la mampera y toda su familia en esa noche, mis amigos Se llama la maldita pobreza para la mampera Aquí le canto con gusto, lo sabe irá Completamente vivo, salve Sáquenla, sáquenla, pero que suene bonito Si no soy, con toda la racita del cristal El pueblo es payaso No fui a la escuela porque no pude No porque no haya querido De sol a sol tiraba caro Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se me ha enseñado dormido Como las tías fueran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaban Los frijones en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Arriba a la sierra que pare familia en esa parte Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de concodrilo Yo con guarachis de llanta Y pantalones rompidos, sí señor Maldita pobreza Que suene, pero que suene bonito Sáquenla, sáquenla, sáquenla Propúsame, no Brincada por la obra de Alcácer Gente deliciosa Ahora las cosas cambian mucho También yo vi esto en el norte Mientras gente me pregunta Si soy una repatera Mi familia ya no sofre Y eso es lo más importante De la gente que compre Los amigos que están presentes Estoy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Más números me confunden Porque soy el alfabeto Pero con billetes verdes Y títulos de maestro Hoy la cantamos en la encada Como dice Hoy prego para divertirme La pobreza se acabó Si antes son amaguardientes Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me toque Porque eres padre patrón Yo no sé andar de caballo Pero si le digo una cosa Yo también soy de rancho Aquí le canto Corrido Me dice Aquí le canto Yo también soy de rancho Corrido Soy de estos Bueno Antonio Entre el mejor Lo sabía Lo sabía Pero que han solicitado Los adolescentes Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ahora pasa Yo también nací en la sierra, siempre más en la ladera, cuidaba la milpa con mi resortera, como dice toda la cosecha, y me tomo un descanso. A ver, déjame ir a comprar, esa cosa se está dañando, te vais a entrar en el borde, con los frijoles y papitos, de un chilemón y cajeteado, porque el sorpresa en la mesa, lo mejor de todos, tortillas a manos y señor por zapata. ¡Cuando! ¡Oh! ¡Fueba! ¡Súmas! Allá para romper zapatas, por encado, por encado, señor. ¡Fueba! Saludos a San Maradol, como Chavira, Suñiga, el Radica, el Chagoradoga, de Nucigua. La canción es en el mar, y tú ni más pobres que sabíamos. Aunque la gente suena lo poco que tiene, él siempre lo comparte. Y si te miran, querido, te tienen de la mano para levantarte Nunca te dejan tirado, es lo que más me ha gustado Nací en Cailincada y he sido afortunado Por eso me gusta el rancho, aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho, si quiero cerveza me fui al cantinero Tengo trampero y guaracho, con cacho, champo, sombrero Y ando en el volto a caballo, me gusta usar botas porque es aranchero Sí, señor Corredos en esa noche para todos ustedes, a la gente que les estamos solicitando Hay que darles a gusto y a todas las canciones especiales, corridazos De la selección y de norteñas, rancherotas y zapaleados Vamos a irnos por una para que la raza, para que el baile sea un poquito variado Y si no va a decir la gente, por correo, por correo Dijo mi compadre Ahí va, para que baile maciza la raza Por un caminito vamos a bailar eso suena rico Arriba, arriba la hinchada Todo, todo, todo Donde todos estamos, ni para que se nos baila Ahora, César Bien, bueno, sabemos hoy para que reina Hernández, Guanajuá, Hernández No es el César, no es el César No es el César, no es el César Cuando abro, a veces, ellos se encuentran en la América Vamos a irnos a la noche, mi dono ¿De qué conocemos? ¡En barricas, en barricas, en barricas, en barricas Por un caminito yo tengo que buscar Muy lejos caminé Y ya que yo me encontré Por un caminito yo tengo que buscar Muy lejos caminé Y ya que yo me encontré No me siento contenta porque estoy contiendo a mí No me dejes, señorita, que soy para ti No me dejes, señorita, porque estoy contiendo a mí No me dejes, señorita, que soy para ti No me dejes, señorita, que soy para ti Si no baila, si no baila, no lo sabía Así es para bailar, compañeros Vamos al jardín Trae, a la boda, a la boda Por caminita yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y antes yo te encontré Por caminita yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y antes yo te encontré Los terceros que yo quedé con una y otra Para que yo quieran, siempre los vencé, y antes yo les quiero cantar una y otra vez Para que yo quieran, siempre los vencé Y así se van en el cerdocito en el rancho, arriba, arriba Saludos a veces los toman, ellos se encuentran en la isla La raza que el tigre trae a la isla, y ya no guardan solos Los amigos que vienen del C, a Alicia Pilar, y los amigos de Baile Stura Vénganse que ya tienen esa noche, vamos a grabar, mi hijo, para que se haga bonito el video Y compadre de Baile Stura, apúntese a trabajar, mi hijo, a usted hay que grabar en esa noche Para toda la raza que sigue la página de Baile Stura, que sean presente Los amigos de Trello de la página, administratores a suficiones Vamos a ellos, somos ellos sin ellos, adelante se nos quede Que nadie se nos quede, compadre A los que se vinieron desde Ciudad del Meizo Que a la gente de Santa Rafael Terretera Aquí Serguitita, Buenavista, Buenavista, Buenavista Los de Tuna, Tamaulipas, Allena esa noche Los de Lázaro Cárdenas, La Presa Las Negritas Y toda la raza Y toda la raza A ver las solteras monitas arriba Nada más hay una soltera en esa noche No puede ser A ver las manitas de las solteras Arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Bueno, ya poco a poco se van Bueno, hay que bailar Vamos en esa noche a todos A los que vienen de Houston, Texas Vamos a darle una vuelta a la pista Que suene, pero que suene bonito, tranqui Arriba eso Dice ¡Fuera! 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 Marito, que no hay que convencer, cuando alcanzan Bueno, que chula, que chula Sabotean, sabotean Arriba los hoteles, por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos, caminé Ya no sé que me encontré, por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos, caminé Sabotean, sabotean Al cielo, al cielo, al cielo, ayer La raza que me ve por aquí en la pista, nos saludan Con los que traen parejitas, no nos suelten, no nos suelten Hoy andamos de pie en su frío, suben ese bolito Uy, uy, uy Y los que se vinieron salteas, bailando, bailando, bailando Eso Ayer saldamos con los amigos de Cerrito, Sabés, Totosí Y la Rosa de Gran Genal, que se dejó venir Y con los amigos de Cruces Y con el payaso Que se reporta en esta noche Y con los amigos de Coyotea Y con los amigos de San José Y con los amigos de San José Y con los amigos de San José Mejora recabinar el sol Vamonos a Ribeson Vamonos a Ribeson El almozo de todos los rostros en esta noche Vamos a divertirnos en sacanecord El amor de la vida de los viejecitos Vamonos a Ribeson Vamonos a Ribeson Vamonos a Ribeson Saludos a todos los jinetes Todos están acompañando desde Gorgorron Saludados Padrillo, ánimo, ánimo Son Sol, 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 boli, boli. Para los amigos de escuelas y caballos presentes en esta noche nos saludamos. La verdad sobre mi ciudad, Victoria, la bonita. Hoy, mi ciudad, la bonita, la bonita, la bonita, la bonita, la bonita, la bonita. Hoy, mi ciudad, la bonita, la bonita. La familia Cotirí, la bonita, la bonita, la bonita, la bonita. de arriba, arriba, señoras señoras y señores, caballos y carácteres todos en el lado, sí hola, saludamos, familia come caballos y caballos y caballos vámonos a caer delante, sí señor hola, saludamos, familia, zapata los que están solicitando y que se lo vean eso, soy el abogado, y más vamos a caer así volvemos a caer delante, sí señor y con la atención, sabrín la atención, se lo vean y sea, para el destino la atención, para el intestino la atención, en la atención, en el interior y las santidades, yo Oakland Los que se venían de Dios sin dejarme al mar El estilo que más tenía en este mundo me ha hecho brillar Bailando, bailando y sin olvidar los ojos 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 Bailando y sin olvidar los ojos Bailando, bailando y sin olvidar los ojos Bailando, bailando y sin olvidar los ojos Bailando y sin olvidar los ojos Bailando, bailando y sin olvidar los ojos 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 en la frontera y que llegando San Antonio en la istera en una feria así me dijo que el señor que estaba en la calle en la frontera que hoy el próximo domingo te espero en la carretera al ese hijo al ese y que la casa ya estaba lista en la cena y si concienza no ha dormido no ha pedido ser una doña que compañera suplicando me decía que no lo fuera pero la crisis es el encar cada día está más perra y se comiendo a la frontera hasta la afuera y que la madre no tengo nada que no te viera en esta noche llegamos a la frontera sáquen un treinta y me quedo pa' que comieras cállese cállese arriba San Cristo con cimibones la encar que también es jueves diseñados en la o la familia San como debe de ser viejote allá sonó hace poquito allá sonó hace poquito algo más grande exacto para que suene maravilloso lo que ha quedado viejote se júdenlo pero para que suene bonito aquí en el canal mis amigos más y menos mis amigos de los pueblos y caballos siempre pues no voy a decir otra cosa menos mis amigos de los pueblos y caballos están brindados están forjados están hechos para grabar los eventos de peligro viejo así se está si la historia está bonito de la base chulada viejo ya lo dijo el viejo martiniano aquel pobre que nunca ha tenido dinero algún día quiere tener y si lo quiere tener loco se va a devolver de todos a ustedes a la gente que viene que viene para el extranjero con que se olvide de su dinero de su pueblo que es como ha cenado con que se olvide de su raza ahí le va a cantar esa tal que suene bonito y la pareja vamos a suena ¡Adiós! por el aire que desnudo nuestro sabor nos conté sin cuatro veces y caminamos de aquel sueño americano que muchos me contaron pero no no estuvo cerca pero siempre me la persinaron me quiere se manda un saludo para todos mis panzanas los ancianos que son patrullos y amigos mexicanos en ese rancho con los padres y con todos los hermanos de Juan y con dos saldremos por las que en el alacano sigamos con los padres y con los padres muchas gracias por estar invitado a nuestra música a las canciones que han hecho y suena pero ven con los padres y con los padres y con los padres y cortas ni la maban ni la maban tristeza el destino y con los padres y su hijo de quince años porque sé cómo de ser enseñaron los compañeros Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan!